Hola, hola. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez nuevamente por aquí para hacer una clasecita de ciencia y tecnología. Ya hemos hecho nuestras actividades permanentes en nuestra primera clase de matemática. Entonces ahora vamos a ver cuál será nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy es hablar de nuestro planeta, de conservar nuestro medio ambiente, conservar el planeta, cuidarlo, protegerlo. Nosotros ya hemos hecho anteriormente una clase, ¿se acuerdan? Del reciclaje. ¿Se acuerdan que hicimos una clase del reciclaje? Teníamos que reciclar, teníamos que botar las basuras. Había un tacho para vidrio, un tacho para plásticos, un tacho para cartón. ¿No es cierto? Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro planeta y también podemos reutilizar con nuestras tres R's. Vamos a poner esto de aquí, por aquí también. Nuestro cartilito. Esta clase es bien cortita porque ya hemos hecho, nosotros hemos hablado, ya anteriormente hemos hablado del reciclaje. Y también nuestras tres R's, ¿verdad? Las tres R's. Reusar. 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 Tenemos que volver a usar, por ejemplo, una botella. En vez de botarla, podemos hacer una macetita, ¿no? Una macetita o una jarrita para regar nuestro jardín. Reusar. Reciclar. Reciclar. Aquí está. Tenemos que reciclar. No tirar la basura. No tirar la basura. Y reutilizar. Las tres R's. Las tenemos que tener siempre presentes, las tres R's. Vamos a ponerle un poquito más acá. Listo. Entonces vamos a cantar una cancioncita que nos va a ayudar un poco a entender nuestro tema de hoy. A ver, la canción es que somos los guardianes de las galaxias, del planeta. Somos los guardianes. Ustedes también van a ser los guardianes del planeta. Tenemos que cuidar el planeta. Tenemos que cuidar el medio ambiente. Hay que cuidarlo porque nosotros vivimos en él. Vamos a cuidar el medio ambiente. No contaminar. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con nuestra canción. Somos los guardianes. Sí, señor. Cuidamos el planeta con amor. Somos los guardianes. Sí, señor. Cuidamos el planeta con amor. Estamos siempre listos para actuar. Y con gran compromiso vamos a trabajar. Y con gran compromiso vamos a trabajar. Y yo, 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 yo soy ambientalista. Me cuido bien las blancas y todas sus hojitas. Y yo, 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 yo soy ambientalista. Me cuido bien las blancas y todas sus hojitas. Somos los guardianes. Sí, señor. Cuidamos el planeta con amor. Y yo, 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 yo. El agua siempre cuido. No la dejo correr y no la contamino. Y yo, 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 yo. El agua siempre cuido. No la dejo correr y no la contamino. Somos los guardianes. Sí, señor. Cuidamos el planeta con amor. Y yo, 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 yo. El agua siempre cuido. No la dejo correr y no la contamino. Y yo, 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 yo. El agua siempre cuido. No la dejo correr y no la contamino. Cuidamos el planeta con amor. Somos los guardianes. Sí, señor. Cuidamos el planeta con amor. Estamos siempre listos para actuar. Y con el compromiso vamos a trabajar. Muy bien, qué bonita está. Esta canción. Siempre se la pongo a mis, a mis niños. Siempre se la pongo a mis niños porque es muy bonita. Qué blanca se me ve. Muy bien, chicos. Entonces, nosotros tenemos aquí una imagen, una imagen donde una niña está cuidando el planeta. Ahora les voy a poner varias imágenes. A ver, ahí seguramente la podrán ver. Una niña está cuidando el planeta. Pero, ¿cómo, de qué manera cuida? Aquí ha reciclado muchas botellitas y ha hecho unas macetitas. Ha reciclado también para hacer sus trabajitos unas bolsitas que ya no servían y ha hecho unas florecitas. Unas florecitas. Aquí ha pintado y este árbol lo ha hecho con papel. El papel que ya no le sirve, ya no va a usar ese papel. Entonces, ha hecho unas hojitas. Miren qué bonito. Y dice, el cambio empieza por ti. Ahí está la niña. Qué bonito su mural. Luego vamos a hablar de eso. Ahora les voy a mostrar unas imágenes. Les voy a mostrar unas imágenes donde los niños van a cuidar el planeta. Se los voy a explicar bien bonito. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver nosotros, aquí vamos a ver el planeta, ¿no? El planeta, el cuidamos, el medio ambiente. Vamos a cuidar el medio ambiente. ¿Y de qué forma vamos a cuidar el medio ambiente? Dice, con la luz del sol, el agua de las nubes, de la lluvia, las nubes absorben el agua y el cuidado de las personas, Nuestro planeta estará lleno de hermosos árboles. Estará lleno de hermosos árboles. Muy bien. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro planeta. Nuestro planeta, ese es un modelo de un cartel. Ustedes van a hacer un cartel. Esa es la tarea. La tarea es hacer un cartelito. Un cartelito de tamaño A3, de dos hojas bond o una cartulina, el tamaño de una cartulina. Van a hacer un cartelito, ¿sí? Un cartelito bien bonito y me van a mandar después la fotito. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro planeta. A ver, ¿de qué otra forma podemos cuidar el medio ambiente? Dice, recicla para dar vida al planeta. Tienes que reciclar. Así como nosotros hemos reciclado en la botella del sapito, hemos reciclado los conos de papel higiénico para hacer nuestros números, hemos vuelto a usar un tarrito para guardar mis plumones. A ver, les voy a... Ahora les voy a enseñar cómo reciclado. Ya, que terminemos, les voy a enseñar. Aquí estos niños, estos niños están cuidando su planeta. Miren cómo están sembrando las plantas. Cuando ya mi petronila creció, ya no podía estar con algodoncito y en una botellita solamente con algodón. Había que trasladarla a la tierra. Aquí el niño está sacando su planta y la va a sembrar. Porque el planeta necesita muchas plantas, muchas plantas para que nos oxigenen, para que nos den, regalen el oxígeno. Ahí está el planeta. Muy bien. Aquí podemos ver, chicos, podemos ver cómo... Vamos a ponerlo en grande porque no puedo sacar la lupa, creo. A ver, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo en grande para poder poner la lupa, porque si no, no vamos a poder verlo, ¿ya? Ah, muy bien. Aquí está. Uy, aquí está. Ya hemos pasado esa. Ahora vamos a ver la siguiente imagen. Ahí está. Ahí está. Con la luz del sol, el agua de la lluvia y el cuidado de las personas, nuestro planeta estará lleno de hermosos árboles y flores. Qué bonito mensaje, qué bonito cartel. Así van a tener que ser ustedes. Aquí dice, recicla para dar vida al planeta. Hay que reciclar. Mira, hay una florcita. Ah, esta florcita está con el símbolo del reciclaje. Muy bien. Vamos a ver. Aquí los niños están cuidando el planeta porque están sembrando. Están sembrando. Y aquí vamos a usar la lupa. Miren, pobre animal. Miren la foca. Miren la foca. Bien, sale del mar y la gente sucia. Cómo tira las botellas al mar, a la playa, al río. Y el río termina en el mar siempre. Mira, pobre foca se ha atorado con una botella. Pobrecita. Miren cómo está este mar. Lleno de basura, lleno de botellas. No pueden tirar las cosas a la calle. Hay tachos, hay tachos para botar la basura. O lo pueden reutilizar. Mira esta playa tan bonita. Y cómo está toda sucia porque la gente no sabe cuidar. Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente porque nosotros mismos nos podemos enfermar. Cómo evitar la contaminación ambiental. A ver, miren. Cómo es posible que haya eso. Hemos hecho nosotros una clase. Recuerden que los marineros iban y le limpiaban toda la basura, ¿no? Hasta cuándo seguiremos contaminando. Mira, este pajarito se le ha cerrado el pico. Quiere comer, pero ¿dónde va a comer? Si mira, tomar agüitas y todo el agua, el mar, está sucio y lleno de basura. Qué pena. Qué pena. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí hay unos niños. Aquí hay unos niñitos que están cuidando el planeta, recogiendo la basurita. Todo en su sitio. Y se riegan las plantas también. Y aquí han reutilizado. Las botellitas de plástico, miren, ahí van a sembrar. Son macetitas. Y también en las botellitas de plástico, también les han echado algunos, les echan agua y sirven como regaderas. Echan agüita y sirven como regaderas. Muy bien. Tenemos que ver la forma de cuidar el planeta y hacer un compromiso. Yo, mi Solga, prometo cuidar el planeta para que viva mucho tiempo y feliz. Ay, qué lindo. Si todos cuidamos el planeta, si todos cuidamos el medio ambiente, uy, qué felicidad. Todo va a ser felicidad. Muy bien, chicos. Bien, entonces, ahora que hemos visto cómo cuidamos el planeta, les voy a explicar. Ustedes tienen que hacer un cartelito. Un cartelito, no importa el tamaño. Si quieren lo hacen pequeño, si quieren lo hacen más grande, mediano. Y en ese cartelito nos van a hacer un dibujo, un collage, un collage para decirnos cómo podemos cuidar el planeta. Un común mensaje. Así como hemos hecho, ahora les voy a volver a enseñar mi mensaje. Ya, chicos. Y vamos a compartir una cancioncita para poder entenderlo un poquito más. Un poquito más. Vamos a ver nuestro. A ver, aquí está. El monstruo de la basura. Ay, mamacita. El monstruo de la basura. Vamos a ver dónde está el monstruo de la basura. El monstruo de la basura está por aquí. El monstruo de la basura. ¿Dónde se ha metido el monstruo de la basura? Es una... Acá está. El monstruo de la basura. Ya. A ver. Vamos a compartirlo aquí. Aquí está. Vamos a ver. Un día, Canela caminaba... Vamos a ver este video en grande. Ya, chicos. Ahí nos va a explicar qué importancia tiene... ...que importancia tiene... ...que se está yendo el... El monstruo de la basura. Un día, Canela caminaba a su casa después del colegio. De pronto, le dio mucha sed y se compró una bebida en el negocio del barrio. Cuando acabó su refresco, no lo pensó mucho y arrojó la botella vacía por la quebrada. En ese instante, un gran remolino de viento y desperdicios levantó a Canela del piso y la lanzó hasta el fondo de la quebrada. Y entre tanta basura revoloteando, la misma botella que ella tiró golpeó su cabeza dejándole un chichón. Mientras Canela sobaba su chichón, se acercó un zorro con un parche. Hola. La herida que tengo en mi cabeza también fue por una botella que tiraron desde arriba. Mi abuelo me contó que hace 20 años llegó el monstruo de la basura a vivir a nuestras quebradas. Al principio, era pequeño. No pensábamos que fuera peligroso. Pero fue creciendo y creciendo, alimentándose de toda la basura que tiraban las personas a la quebrada. Incluso, camiones llenos de desechos. Ya no podemos controlarlo. Ha devorado nuestro hogar y muchos de mis amigos se han tenido que ir. ¡Oh! Lo siento mucho. No sabía que podíamos hacer tanto daño a la naturaleza arrojando desperdicios. Ahora, el monstruo de la basura es tan grande que tiene poder para destruir a los árboles, las plantas y los animales, aumentando el peligro de incendios de bosques y casas. Además, está lleno de plagas que transmiten enfermedades a las personas. De pronto, se oyen pasos fuertes que llaman su atención. ¿Quiénes son ellos? ¡Genial! Es Forestin, nuestro amigo y guardián de los bosques. Y viene acompañado de vecinos y vecinas de Valparaíso que están limpiando las quebradas. Vienen a ayudarnos a destruir al monstruo de la basura. ¿Y cómo lo harán? Limpiando y educando a las personas para que dejen de usar la quebrada como un basurel. ¿Y el monstruo de la basura se irá? Sí, pero que no vuelva nunca más. Dependerá de ti, de tus amigos, vecinos y de los habitantes de Valparaíso. Desde ahora cuidaremos las quebradas. Ahora que nuestra quebrada está limpia, podemos vivir felices y sin peligro. Invitemos a los vecinos a conocer este maravilloso lugar. Y aprovechemos de enseñarles a respetar, disfrutar y por sobre todo, a proteger nuestro medio ambiente. Eso, ya ve, a proteger nuestro medio ambiente. Muy bien, chicos. Yo les voy a enseñar aquí con un modelo de afiche. Aquí yo tengo, miren, un modelo de afiche. Este es un modelo de afiche. Pueden hacerlo de cualquier tamaño. Esa es la tareita, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice, el cambio empieza por ti. Ponen un mensaje y con materiales para reciclar. Chapitas, con bolsitas. Ahora les voy a explicar también en el, les voy a explicar en el, en el, en el WhatsApp. Ya, miren, han hecho un arbolito con papel. Los tronquitos se ha hecho con, con unos cartoncitos. Qué bonito. Y ustedes pueden crear. Muy bien, chicos. Esa es nuestra clase. Entonces, ahora nosotros vamos a ser los guardianes del planeta. Somos los guardianes. Sí, señor. Muy bien, chicos. Y esta clase ha terminado. Recuerden que tenemos que cuidar el planeta. No tirar la basura por aquí y por allá. Reciclar. Reutilizar. Reusar. Adiós, adiós. Nuestra clase terminó. Adiós, adiós. Nuestra clase terminó. Adiós, adiós. Nuestra clase terminó. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. Me ha gustado.